El cáncer de pulmón suele diagnosticarse en etapas avanzadas de la enfermedad, ya que los síntomas aparecen de forma tardía. Podríamos hablar de la detección tardía del cáncer de pulmón, que es una problemática que se da con frecuencia debido a que no hay un método de seguimiento, de screening habitualmente en la población, sino más bien si el paciente o la persona consulta por algún síntoma o alguna sospecha que el médico pueda llegar a tener para orientarle a hacer estudios más profundos con respecto a la detección de este tipo de cáncer. En general, se asume de que la persona que fuma tiene un compromiso o un riesgo aumentado a padecer un cáncer de pulmón o cualquier tipo de otro tipo de los cánceres asociados al tabaquí. Existe un proyecto de ley provincial que propone un programa cuya finalidad es detectar tempranamente la enfermedad y derivar al tratamiento oportuno. Hay mucha legislación hoy en día con respecto a ambientes libres de humo, que eso ayuda muchísimo. Y es una forma de contagiar los hábitos saludables. Lo que se basa en el programa de asesoración tabáquica, justamente hacer hincapié en la población en general para que se acerque, que tiene este problema, para poder abandonar ese hábito lo antes posible y así llevar adelante una vida más saludable y alejar de esa forma la probabilidad que tenga en el futuro de tener cualquier tipo de problema oncológico asociado a esta adicción que es la adicción al tabaco. El programa también apunta a la sensibilización y a la prevención, fomentando evitar el tabaquismo y otros factores de riesgo.